Hola, mi nombre es Matías Kornetz, soy el fundador de la organización Prevenir es Amar y queríamos compartir algunos tips con ustedes para poder detectar a tiempo situaciones de riesgo para la ideación suicida. Esto va orientado a padres, a educadores, a referentes afectivos que trabajan en diferentes ámbitos porque realmente el trastorno del comportamiento suicida es el resultado de un proceso. Entonces en ese proceso donde las personas cursan siete fases, nosotros podemos identificar a tiempo y de acuerdo al riesgo en el que la persona que tenemos enfrente está atravesando, saber un poco cómo orientar y hacia dónde dirigir a esa persona. Teniendo en cuenta que hay personas que atraviesan un leve riesgo de ideación suicida, un moderado riesgo o un alto riesgo y en cada una de esas instancias claramente tenemos que saber cómo acompañar. Si es una persona que está en leve riesgo, que es alguien que se encuentra atravesando algunas causas que le generan fuerte afección emocional o psicológica o hasta inclusive física, poder acompañar a transitar el dolor, es una de las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Cómo lo logramos? Escuchando, pudiendo dedicarle calidad de tiempo a esa persona y en esa escucha también detectar cuál es esa causa que está generando tanto malestar para ver de qué manera orientar a la persona a una atención, ya sea física, psicológica o emocional. Entonces es muy importante tener en cuenta que si la persona se encuentra en un moderado riesgo, o sea que hay muchas causas que generan un fuerte malestar, entonces claramente la atención se tiene que dar de una manera más rápida y pronta. ¿Hacia dónde? Hacia profesionales de la salud mental para que puedan brindarle la atención necesaria. Ahora, si es una persona en un alto riesgo de ideación suicida, que manifiesta el deseo directo de querer quitarse la vida o ha hecho un intento, por más que haya sido fallido, rápidamente a esa persona la tenemos que orientar a una consulta con profesionales de la salud mental para una evaluación psiquiátrica, porque está en un alto riesgo. Entonces tenemos que alejarla del riesgo de vida con la atención profesional correspondiente, que son los psiquiatras y los psicólogos. Ahora, en esto no hay que perder el tiempo. En una persona que se encuentra en un alto riesgo, tenemos que rápidamente dar aviso para que los profesionales se acerquen al lugar donde está la persona o, si podemos contar con la voluntad de la persona, llevarla al hospital de agudos para una evaluación de salud mental. Hasta acá lo que me gustaría dejar como enfáticamente, como herramienta la práctica es escuchar, mirar con mucha atención a las personas que están a nuestro alrededor y poder acercarnos con una pregunta intencional. Porque hablar del suicidio de manera responsable es prevenirlo. No tengamos miedo de hacerlo porque realmente lo peor que podemos hacer frente a esta problemática es no hacer nada. Creemos firmemente que prevenir es amar. Aquí tenemos muchas gracias. Te vikilades.